Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Steve, ¿qué tal? Tío, hace mucho que no grabo contigo, ¿eh? Me echabas de menos, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, tampoco te flipes, pero hacía tiempo que no grabábamos Un poco sí, va, reconócelo, reconócelo Y encima lo hacemos, bueno, lo reconozco, va Vale, gracias Un set que no es súper nuevo, que ya lo hemos comentado, ya hemos grabado algunos Pero está guapo, ¿eh? ¿Qué camisetas tenemos hoy aquí? Tenemos que destacar las camisetas que tenemos hoy aquí, porque en el vídeo que vamos a hacer hoy Vamos a enfrentar al mejor once de Messi y al mejor once de Cristiano Ronaldo Hemos hecho, o sea, yo he hecho el mejor once que yo considero con el que ha jugado Leo Messi Y Osuna ha hecho el mejor once con el que considera que ha jugado Cristiano Ronaldo Así que las camisetas que tenemos aquí detrás son la de la Juventus, la de Barça y la de el Real Madrid Nos faltaría la del Sporting de Lisboa, la de Manchester United y la de New Wales Pero bueno, esto ya lo pediremos Exacto, son las que tenemos y también tenemos por aquí la Champions porque muchos de los protagonistas del vídeo de hoy Evidentemente tienen, bueno, se les cae la Champions de los bolsillos y aquí la tenemos, la orejona Y básicamente el vídeo nace principalmente por el enfrentamiento que volvemos a ver hoy Tres años después entre Messi y Cristiano Ronaldo Hay ganas, ¿eh? Hay ganas, hay ganas A ver cómo acaba, pero empezamos con los once, ¿no? Dale, dale, empezamos, vamos Empiezo yo, a ver, hacemos uno cada uno, posición por posición Posición por posición, o sea, vamos posición por posición, pero vamos portería, defensa, medios Orden, con orden Con orden Aplicamos orden, ¿no? Por favor Orden y ley Por favor Yo soy una, sabes que, tú que me conoces bien, sabes que soy una persona que destaca por ser muy ordenada Te caracteriza, te caracteriza No cabe duda Totalmente Vale, venga, pues empezamos con orden y yo empiezo con Iker Casillas bajo palos, evidentemente Fue uno de los mejores, evidentemente, bueno, junto a Cristiano Ronaldo Tiene, yo qué sé, la Champions de la 13-14, dos ligas con Cristiano Y evidentemente, pues bueno, si ya tenemos en cuenta la época dorada de Cristiano en el Real Madrid Quien metía goles era Cristiano y que los paraba era Iker Casillas No ha tenido, o sea, siempre ha estado rodeado de buenos porteros, o sea, Cristiano, porque estamos hablando de que Cristiano ha jugado alrededor de tres grandes Porque ha jugado con Casillas, Van der Sar Eso es, me lo he dejado fuera, pero claro Y Buffon, porque con Buffon ha jugado también a Juventus, o sea, realmente una gran suerte la de Casillas Con Keylor, claro, con Keylor Con Keylor Navas Pero me refiero a que estos tres son leyendas del fútbol Total, total Te voy a decir mi portero A ver, también le quiero Aquí es muy difícil, o sea, hay mucho debate Y en comentarios quiero que digáis vuestra opinión también Porque, a ver, siendo Messi de la selección argentina hay muy pocos que ven en el nivel Y la duda es entre dos del Barça Y es Ter Stegen o Víctor Valdés Ya Es muy difícil hacer esta elección Yo me quedo con Ter Stegen Porque considero que Víctor Valdés era un grandísimo portero Pero la labor de Víctor Valdés fue increíble Pero fue también increíble gracias a la gran defensa que tenía Que era una barbaridad Ojo, que eso no quita, que era un porterazo y era un espectáculo De hecho tiene un montón de zamoras Pero a mí como portero, como parador, me parece mucho mejor Marc-André Ter Stegen Así que yo pongo por delante a Ter Stegen Bueno, es entendible la duda y para mí también la decisión de Marc-André Así que en comentarios, ya sabéis, podéis poner vuestra opinión Podéis matarme si queréis Abrimos debate, pero bueno Ter Stegen, al final, vamos, la gente lo ama en el Barça Vamos con la defensa Defensa, a ver A ver tu defensa Sí, de lateral Vamos, ¿te digo toda la defensa o...? Bueno, vamos a decir la formación que utilizamos cada uno Yo hago un 4-4-2 Yo, 4-3-3 Vale ¿Pero hacemos la defensa entera o posición por posición? Yo te diría defensa entera Dale, defensa entera Vamos, defensa entera, medio entero y delantero entera Vale, venga, vale Pues mira, cojo aquí mi chuletilla A ver A ver, en el caril derecho Evidentemente aquí ha jugado, por ejemplo, con Dani Carvajal Que es el actual lateral derecho Y para mí es el mejor con el que ha jugado deportivamente Pero hay otro que coincidió en el Manchester United Que ya no está jugando, que está retirado Que es Gary Neville Y lo hizo muy bien De hecho consiguió 3 Premiers y una Champions Champions brutal, importantísima para el United Y 3 Premiers Con lo cual me quedo con Gary Neville en el lateral derecho En la de centrales Aclaro, aquí por ejemplo Si fuera por mejores amigos Pues pondría a Pepe, tío Evidentemente Porque es su colegui Son los bros Claro, son los bros portugueses Pero evidentemente pongo a Sergio Ramos Con el que ha ganado 2 ligas 4 Champions en el Real Madrid Y Río Ferdinand El gran capitán Es que con Pepe coincidió en Portugal En el Sporting de Portugal En el Madrid Sí, sí, en todos lados Son bros Son bros como tú dices O sea, bros Tetes Lo que queráis Y luego como decía El gran capitán del United Río Ferdinand Que no podía faltar Porque claro Con él también ganó Igual que con Gary Neville 3 Premiers Y una Champions Con lo cual Esa es mi pareja de centrales Que me parece brutal Y lateral izquierdo Este también es su bro Como es Marcelo Que creo que en el Real Madrid Los dos funcionaban A las mil maravillas Estaréis viendo por aquí Imágenes de celebraciones Múltiples con su amigo Marcelo Y esa banda izquierda Era terrible O sea, Marcelo Cristiano Se entendía un brutal La pareja de centrales Es increíble Ferdinand y Sergio Ramos Vaya muro, eh, chaval O sea, ten bemoles Para pasar por ahí Una barbaridad Yo voy con mi defensa A ver, realmente Hacer el equipo de Messi Es hacer el mejor Barça Del siglo XXI Podríamos decir Porque esos son los años Que ha estado Messi Y han sido los mejores años Del Barça El lateral derecho Me tengo que quedar Con Dani Alves Que ha sido de lejos El mejor lateral derecho Que yo he visto Al menos en el Barça Luego ya podríamos hablar De a lo largo Del tiempo Pero yo me quedo Con Dani Alves También podríamos tirar De selección Argentina Donde también está Zanetti Que es leyenda Pero ha coincidido muy poco Y yo creo que Dani Alves Es con el que más Ha coincidido Y es con el que más nivel Ha dado Centrales Pareja de centrales No hay dudas Vamos Gerard Piqué Y Carles Puyol Con los dos ha coincidido También lo mismo La mejor defensada del Barça Podríamos haber puesto A más que enano también Pero los más top Sin ninguna duda Son Piqué y Puyol Por lo que han significado Para Messi Con los títulos Que han ganado juntos Y además Por... Es que son Piqué y Puyol Es que tienen Tienen que ser Los centrales del Barça Es lo que tú decías Hablamos del mejor Barça Con seguramente Y luego comentaremos El técnico Pero todo el mundo Sabrá qué técnico es Porque claro Es el Barça de oro He tenido dudas Te voy a confesarte una Porque había también Por ahí el nombre De Chigrinski Y me lo he planteado Me lo he llegado a plantear Y el carril izquierdo El de Junior también Entre Chigrinski Y Puyol Estaba la cosa Al final me he quedado Con Puyol Por lo que sea Me ha costado Me ha costado Pero por el liderazgo Y por todo Me he quedado con Puyol Veteranía, jerarquía Me cuadra Me cuadra Pero vamos con el lateral izquierdo Para acabar la parte de la defensa Y es su mejor socio Dentro del campo Es Jordi Alba O sea Como lateral izquierdo Igual ahora No está en su mejor nivel Y le falta Bueno, es que se hace mayor al final Y no tiene la resistencia Que tenía al principio Pero la alianza Messi-Jordi Alba Ha sido siempre increíble Las asistencias Que le ha dado Jordi Alba Es que conectan súper bien Realmente sí Y seguramente fuera del campo Saben si van muy bien Porque luego se nota Que formaba una sociedad letal Vamos con el medio Te toca Dale, dale Pues a ver Yo en el medio Como decía 4-4-2 Dos pivotes Para empezar Modric y Poules Modric al final Balón de oro En 2018 Ahora es verdad Igual que parecía Jordi Alba Pues está un poco En decadencia Sobre todo por la edad Tiene 35 años Pero en el mejor Real Madrid Con Cristiano a la cabeza Luka Modric Era brutal Ya os digo Ya os acordaréis Balón de oro 2018 Con lo cual Hay que poner a Modric Evidentemente Puedo poner a Casemiro A Toni Kroos Pero creo que Modric Estuvo un peldaño por encima En su mejor momento Y el otro es Paul Scholes Del Manchester United Tres Premiers Una Champions Igual que Ferdinand y Gary Neville Y creo que era brutal Paul Scholes Allí con Manchester United También Entonces ¿Te digo las dos bandas? ¿O quieres...? No, si quieres dime tú Los tres del centro del campo Te digo yo Los tres del centro del campo Creo que aquí No tienes nada que hacer Me sabe mal Pero este centro del campo Que te voy a decir yo Tengo como medios O sea yo voy a jugar Para los que seáis de FIFA Una 4-3-3 ofensivo Una 4-3-3 ofensivo Con dos medios Y un medio centro ofensivo Los dos medios Obviamente son Xavi y Andrés Iniesta Claro Es que Xavi y Andrés Iniesta Que decir Con ellos Gana Tres Champions Es el Super Barça En 2010 Los tres son finalistas Para el Balón de Oro El año que España Gana el Mundial Es que O sea es La representación De lo que ha sido el Barça En el siglo XXI Son ellos tres Messi, Xavi y Iniesta Me refiero Y es que No hay jugadores Con los que haya conectado Tan bien Que con ellos dos Y con un medio centro ofensivo Que realmente es Extremo izquierdo Pero he hecho aquí Un poco la triquiñuela He puesto a Ronaldinho A Ronaldinho Ronaldinho Y es incrustar ahí como sea Porque arriba Tienes cosas Que tienes que poner también Es que arriba Ya sabrás lo que tengo Pero coincidieron De 2005 a 2008 Poco tiempo Pero Intenso Intenso Porque hemos visto Todas imágenes De cómo Ronaldinho Arropó a Messi Le ayudó bastante De hecho el primer gol De Messi Es asistencia de Ronaldinho Y la mítica imagen Que estáis viendo en pantalla Que todos recordaremos De Albacete Que es curioso Porque Recalcaron el gol Porque en ese mismo partido Messi marcó un gol de Baselina También asistido por Ronaldinho Si no me equivoco Se arropó un por fuera de juego Y la siguiente jugada Otra vez lo mismo Otra vez Messi marcó De Baselina Asistido por Ronaldinho Vale Pues Adelante Tu delantera Pues como yo te he dicho 4-4-2 Me quedan los dos extremos Digamos Y los dos puntas Vale El extremo izquierdo Obviamente es el propio Cristiano Aquí tengo apuntado La mejor temporada de Cristiano En su carrera deportiva Fue la temporada 15-16 Donde ganó la Eurocopa Con Portugal Por un lado Y la Champions Con el Real Madrid Y hizo la feriolera cantidad De 51 goles En una temporada Sin contar con Portugal Solo Con el Real Madrid En Champions Copa del Rey seguramente Y ligas Evidentemente 4 Champions Con el Madrid Bueno Una locura Cristiano Evidentemente Es el protagonista Del vídeo En mi caso Y por la banda derecha Luis Figo Que no te acordarás Pero Luis Figo Coincidió En un Mundial Y en una Eurocopa Con Cristiano Ronaldo Con Portugal De hecho Coincidieron En la Eurocopa 2004 Que fue en Portugal Que llegaron a la final Que perdieron contra Grecia Y en el Mundial 2006 Que fue el de Alemania Quedaron cuartos Y de hecho Que me he informado De mirado Porque hace años ya He buscado He buscado Has entrado en Transfer Market Eso, eso, eso Y entonces Hay como el mejor 11 Digamos De ese Mundial Está Figo Y Cristiano Con lo cual Ahí coincidieron Y fueron terribles también Vale Y delantera ¿Quién tienes? Acabo yo con la delantera Acabo con la delantera Y yo tengo mi cliente Remato Vale Pues Wayne Rooney Evidentemente Justo la Tuvieron dos temporadas En el United Rooney y Cristiano Espectaculares También tengo aquí apuntado Números Datos Más de 20 y pico goles Los dos Y hay alguna temporada También En las que Tanto uno como otro Más de 20 asistencias O sea Locura absoluta Cuando se juntaban Cristiano y Rooney Os acordaréis Imágenes míticas De los dos Con las camisitas Esas tan guapas Del United Además los dos Llegaban al United Como jóvenes promesas Porque Llegaba Cristiano Con 18 años Y la temporada siguiente Creo que era Rooney llegaba también Con 18 años Con el Everton Sí, sí Hiper joven los dos Evidentemente Una Champions también Ahí Igual que los del United Tres Premiers Y creo que Tenía que estar sí o sí De hecho La temporada 9-10 Que ya no está Cristiano Rooney mete 34 Goles En fin De locos Y el otro es Karim Benzema Creo que De todos los delanteros Con los que ha jugado Cristiano Es con el que mejor ha conectado Con el que mejor ha jugado Con el que mejores números ha hecho De hecho No hace mucho hubo también Una entrevista Igual que la hizo Valdano con Griezmann La hizo con Benzema Y él decía Que cuando estaba Cristiano Él estaba un poco En la sombra de Cristiano Porque jugaba por y para él Igual que decías Xavi Bueno, a saber cuántas asistencias Le ha dado Benzema Muchísimas Claro, igual que decías Iniesta y Xavi Jugaban para Messi Benzema Jugaba para Cristiano Y muchas veces Le daba como tú dices Muchas asistencias Y creo que Benzema Bueno, pues tiene que estar ahí Champions, Ligas De todas ganado con Cristiano Así que ahí te la dejo Votando Uff Ahí voy con mi delantera A ver Yo creo que no hay duda Bueno, solo puede haber una duda Que es arriba En el delantero centro Pero yo me he decidido Y mi tridente es la MSN O sea, si hago el equipo de Messi Yo arriba tengo que poner a la MSN Sé que está Samuel Eto'o Samuel Eto'o lo podría haber puesto Perfectamente por galones Por historia Pero Es que tengo que poner la MSN En los tres amigos Los tres tenores Que vean Y es que yo disfruté tanto viéndolos Además, yo puedo decirlo Yo soy el culé reconocido Y es que yo me lo gocé mucho Así que voy con la delantera Neymar, Suárez, Messi Increíble Nueve títulos entre ellos tres Nueve títulos Una Champions Mundialito de clubes Dos ligas O sea, se hartaron a ganar títulos Luego encima Luis Suárez Tercer máximo goleador De la historia del club Es que ha marcado 195 goles con el Barça Una auténtica barbaridad Así que el uruguayo Obviamente puedo poner a todo Pero es que Suárez Para mí ha sido más bestia Y además lo he vivido más Sí, y al final es un poco Lo que forma la MSN Claro Es la unión que tenían La conexión dentro del campo Fuera también Era increíble Era increíble Y es que la MSN juntos Marcan 364 goles en tres temporadas Y dan 211 asistencias Solo tres temporadas Y tenían estos datos Fue increíble Sobre todo Que disfrutabas viéndolos La unión La amistad En el partido de la Juventus La eliminatoria Que el Barça que ha eliminado Que le dan una patada a Messi Y Neymar Va a encararse directamente Veías un vínculo Que no se veía Desde hace mucho tiempo En fútbol No se defendían entre ellos A muerte Y la verdad Que lo disfruté mucho Así que tenía que poner Estos tres arriba Bueno, evidentemente Asusta a esos tres Pero bueno, a ver El mío es un once Un poco más de contención Con un 4-4-2 Una línea de cuatro ¿Sabes? Modric y Scholes Que no son tan jugones Como los tuyos Bueno, al final Lo que viene siendo Un poco estilo Barça Y estilo Real Madrid Sí, realmente Es que hacer el once A mí me ha costado Mucho menos que a ti Hacer el tuyo Sí, sí, sí Porque realmente Cristiano Ha jugado con muchas leyendas En tres equipos distintos En la selección de Portugal Exacto Pero es que Messi Ha sido Barça Aquí tenía, por ejemplo Sí, rápidamente Yo que sé Coincidió con Diego Forlán Iván Nistel Sí, también Con Coro Jaramoyo Con James Que Forlán era suplente Sí, sí, sí No era un Forlán Claro, que ni me acordaba Ah, y se me había olvidado Pero coincidió también con Piqué O sea, podría haber puesto A Gerard Piqué Lo tenía que apuntar detrás En plan Piqué lo tenía apuntar detrás Imagínate que te llego a decir Gerard Piqué Pero claro, no voy a dejarme fuera Ferdinand o Ramos Pero Piqué coincidió también con él Evidentemente Lo hemos dicho un poco Con los que más se ha conectado Y evidentemente ahí Bueno Con Piqué ganan la Champions Sí, sí, sí Pero Piqué no es el titular Evidentemente Entonces No Pero Nos falta el míster El míster, el míster A ver En tu caso yo creo que No, está muy claro No tengo dudas O sea, Pep Guardiola Para mí El mejor entrenador De la historia del Barça Imagínate que la dice Stata Martino, ¿sabes? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Para mí el más importante De la historia del Barça Que se tiene, sin duda Ernesto Valverde La verdad Campaña tras campaña No, pero Guardiola además Es O sea, aparte de lo que ha significado Para la historia del Barça Yo creo que Guardiola Es el que Hace el Messi perfecto Sí Porque es el que O sea, obviamente Messi con la calidad que tenía Y el nivel que tenía Tarde o temprano Habría hecho la explosión que hizo Pero Guardiola es el que La adelantó Lo puso como protagonista del juego Hizo jugar a todos A su alrededor Xavi, Iniesta Todos crecen Yo creo que por este cambio Que hace Guardiola Haciendo más protagonista A Messi Que es algo Que es increíble Y para mí Insisto, es el mejor Entrenador que ha tenido el Barça Y con Guardiola Messi ha ganado dos Champions 14 títulos O sea Guardiola aplica la mítica De la bola al 10 Sí Y se acabó Tal cual Así que Pep Guardiola Me quedo yo Y en mi caso En mi caso Me quedo con Alex Ferbus Porque creo que Es también un padre A nivel deportivo Para Cristiano Ronaldo Siempre se tiene mucho cariño Lo han demostrado Tanto a nivel privado Como públicamente siempre Y no sé si lo has visto El famoso vídeo Cuando le van a dar La Nations League Creo que es Para que se abrazan Sí, sí, sí No, no, no Siempre han tenido por eso Muchos actores así Públicamente Se han visto Que prácticamente Se quieren Fuera del campo Así que me quedo con Alex Ferbus De Mister Que yo qué sé Mourinho también lo hizo Muy bien Cuando estaba Cristiano Pero Vaya equipazos Y vaya entrenadores Brutales Brutales Realmente Estos son los mejores Y se han rodeado De los mejores Y realmente esto Uno tiene 35 Cristiano Si no me equivoco El otro tiene también 34 Messi 33 33 Esto se va a acabar ya Quiero decir Esto No me lo digas No, no, claro Pero estamos haciendo algo De que hay varios de aquí Que ya se han retirado Como son Casillas Figo, etcétera, etcétera Y Cristiano y Messi En dos o tres años Wayne Rooney Es más joven que Cristiano Sí, sí, sí Y está en el Derby County Ya como entrenador Jugador Pero ya se le ve Que estaba para el retiro Claro, claro Pero bueno Muy triste, muy triste No quería llorar Cortamos ya que Steel Se va a llorar Pero bueno Bueno, sobre todo en comentarios Evidentemente Nos puedes dejar mil opiniones Porque esto se abre Mil opiniones Y bueno Si los enfrentamos También ¿Quién ganaría para vosotros? Tengo que decirte Con esta silla y este set Me siento muy tertuliano Así Me pongo así Tertuliano Me faltan las gafas De profesional De exclusiva Dale, dale Pero nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado Dadle al botón de like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En un próximo vídeo Chao familia Adiós